Hola chicas, hoy que ven dos bloquillos, vengo a felicitar la noche buena, Navidad, el rollo del paz y amor y el brústalo. Hoy es un día donde nos vamos a dedicar a comer como cerdos en un espacio limitado con más de 3 a 10 personas y es a lo que nos vamos a dedicar ¿no? A comer como gordos y caprones. ¿Por qué nos gusta tanto estos días? Pues es fácil, tenemos comida que nos vamos a comer diariamente, nos reunimos con familiares muy pesados que nos dan por saco 24 horas al día y que estamos deseando irnos de fiesta o a la cama para que nos den más el somón. Lo bueno de esto es que, bueno, siempre hay algún familiar majo que te deja el aguinaldo. Luego también hay que hablar del día de Navidad, o sea, el día de que llega el Santa Claus corto, cabrón. Eh, sí, ¿alguien se ha parado a pensar esto realmente un poco? Sí, o sea, un tío de unos 200 kilos con un traje rojo, un gorrito con un pompón arriba y un sequito de unos 6 renos y uno de ellos con una nariz de cómodo. Vamos a ver, seamos sinceros. ¿Cómo no podemos estar tan tranquilos cuando un tío de 200 kilos va a estar en nuestra casa, que está cerrada, eh, a cal y canto y nos va a dejar un regalo? Que lo raro es que no nos deja un mojón. Y dirás, ¿y por qué eso del mojón? Pues es muy simple, o sea, vamos a ver, tiene 7 putos renos enganchados a un carro. Eh, eh, el puto renos se puede cagar en tu casa, es simple. O sea, Rudolf, mi burrito sabanero, es que me da igual, ¿no? No, 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 es un tío random que entra aquí sin ton y son y que dice a ti que no me toca a mí mi ordenador o mis cosas. Eh, nadie me lo asegura, es que estoy por llamar a la policía para que vigile la casa. Y bueno, después de haber aceptado que un tío va a tener en mi casa y me va a dejar un regalo o otro que no desearía, os deseo feliz nochebuena, feliz navidad, que lo paséis muy bien, eh, disfrutad del momento de la vida, aunque sé que este vídeo no lo va a ver, eh, ni siquiera Satanás, perdón, que está de vacaciones hoy, ya que en navidad no ocurra. Y bueno, hasta luego chicas rogas, espero que os haya gustado, un besito, feliz navidad a todos, portaros bien, agradecemos muchas. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!